Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino. El Timo Pepino en un nuevo episodio de runas y maestrías para Timo en el parche 5.22. Bueno, esto es algo que me habéis pedido mucho. Me habéis pedido un poquito una guía porque no sabéis cómo afrontar estas nuevas maestrías, estas nuevas runas. Y bueno, pues vamos a repasarlo juntos. He estado echándole un vistazo. Y espero que os sirva un poquito para vosotros desarrollar vuestras propias runas y maestrías. Bueno, como veis, he hecho aquí unas cuantas cosas que es Timo Raiman, Timo AP, Timo Jungla AP, Timo Jungla AD y Timo Support. Son todas las opciones porque si fueses de carry irías con las runas seguramente de Timo Raiman. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito que hacen todas las maestrías y luego repasaremos las runas. Esto va a ser rápido y bueno, en principio lo que voy a hacer va a ser pasar primero por todas las hojas para que podáis copiarlas o pegarlas o verlas sin que yo os meta el rollo. Y luego iremos una por una y las vamos viendo, ¿vale? En principio estas son las de Timo Raiman, ¿vale? Estas son las de Timo AP en línea. Estas son las de Timo Jungla AP. Las de Timo Jungla AD y las de Timo de Support, ¿vale? Tengo que decir que estas no son las mejores runas o maestrías en esta guía, simplemente son las que a mí me gustan, ¿vale? Entonces vosotros podéis modificarlas, podéis cambiar cosas, podéis discutir conmigo en los comentarios. Podéis decirme, oye, tío, yo creo que te has equivocado, creo que en este de aquí tienes que ponerte este punto porque es muy importante o creo que este de aquí te sobra. Eso me lo comentáis en los comentarios si queréis, entramos en la discusión. Y yo os voy a explicar en esta guía un poco por qué tomo cada decisión, ¿vale? Empezamos por las de Timo Raiman, que son Timo AD en línea, ¿vale? Nos hemos puesto en este caso Furia, que son 4% de velocidad de ataque. Mejor que el daño de hechizo y el poder de habilidad porque vamos a ir AD, ¿vale? Entonces aquí no hay discusión, sería 4% de velocidad de ataque. Aquí puedes elegir o hacer más daño, ¿vale? Y recibir más daño o curarte. Como la build de Timo Raiman se basa mucho en el sustain en la línea, ¿vale? Y echar al otro a base de ir pokeándole e ir curándote, pues hemos elegido el festín. En la siguiente, lo mismo. Puedes elegir o daño de ataque y poder de habilidad o robo de vida. Esta build se basa mucho en el robo de vida porque nos vamos a hacer de primeras las 3 espadas de Doran y luego la hoja del rey. Con lo cual, pues vamos a tener este vampirismo por encima del talento natural. Y luego aquí puedes elegir o caza recompensa si crees que vas a estar rameando mucho y moviéndote a otras líneas. O en este caso el opresor que es un 2,5% a los objetivos con movimiento reducido. Para eso nos van a servir las setas y como nos vamos a hacer de segundo ítem el mazo helado, pues esto nos va a ayudar un montón, ¿vale? Entonces, de momento tenemos furia, festín, vampirismo, opresor y penetración de armadura, lógicamente, porque la penetración mágica no nos sirve tanto. Y aquí, pues hay un poquito una opción que se puede discutir. Es decir, vamos a ver, los impactos críticos sanan un 15% el daño infligido. Como nuestra build no va a tener mucho crítico, prácticamente hasta que no nos hagamos el filo infinito no vamos a tener nada de crítico. Esto queda descartado. La otra opción es que mis hechizos, mis ataques básicos y hechizos, otorgan una acumulación de fervor durante 5 segundos y que hace que te da más daño, ¿vale? Esta es una opción que está bastante bien y es muy elegible también, ¿vale? Fervor de combate. O la otra, que tus habilidades de daño hacen que los campeones enemigos reciban un 6 más 50% de tu daño de ataque adicional y un 20% de poder de habilidad como daño mágico durante 3 segundos, ¿vale? Esto lo que te está diciendo es que mis habilidades de daño hacen que mis equipos, o sea, cuando tú le metes la Q, ¿vale? Los campeones enemigos reciben un 50% más de daño de ataque adicional y un 20% de poder de habilidad como daño mágico. Entonces aquí podéis elegir realmente, o sea, esta no me queda claro cuál vamos a utilizar. Yo creo que de momento iré con fervor de combate porque se basa más en el tipo de ataques básicos y tal y esto es más para la Q. Entonces como nosotros nos vamos a centrar en ataques básicos, esto es. Y ahora, sabéis que yo soy muy yolo, que me gusta más hacer daño que defensa. Entonces, bueno, pues velocidad de movimiento cuando no se está en combate, siempre bueno. Esto podría ir curándome los ataques básicos, hechizos, hacen más daño a... esto te sirve para farmear mejor, ¿vale? Como yo farmeo creo que bastante decentemente, pues puedes elegir. Pero vamos, esto sería un poco libre elección, ¿vale? A mí me gusta más este, pero no estaría tampoco nada mal ponerte la fiereza. Podría ser perfectamente asumible, ¿vale? Esto de aquí, las pasiones frascos dan más porque esto es para la jungla y entonces alijo secreto. Y sin piedad aumenta el daño a los campeones que están bajo de vida, ¿vale? Esto regenera la mana que no me sirve. Y esto, obtener una de oro por cada súbdito que se ha eliminado o por los campeones aliados si obtienes 3 de oro extra al golpear a un enemigo. Esto lo que me hace es... vamos a ver, aquí puedes... bueno, aquí yo este creo que cogería este. Juego peligroso, estaba mal puesto, ¿vale? Juego peligroso, matar a un esto te restaura vida y mana. Hay mucha gente que esta habilidad no la entiende el poder que realmente tiene y es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que vas a matar a uno y él te mata a ti y morís los dos a la vez prácticamente. O matas a uno y luego te deja el nirignite y te mata. Esto te salva la vida muchísimas, muchísimas veces, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a elegirlo, ¿por qué? Porque tú le matas y en el momento en el que muere automáticamente recuperas un 5% de la vida. Entonces eso muchas veces hace que él, que te iba a matar, directamente no te mate. Y muchas veces trunca los cálculos de daño que tiene él. En plan, si hago esto le mato. Y entonces él se tira a tal, tú le matas a él, te curas lo suficiente y no, y no mueres. Y entonces es cuando dice, jo, qué suerte has tenido, a cuánto te has quedado de vida, no sé qué. No, esto es por tener juego peligroso, ¿vale? Entonces esta habilidad, importante, ¿vale? No quiero perder más tiempo. Vamos a pasar directamente a la siguiente build. ¿Vale? Estimo AP, ¿vale? Aquí vamos a poder de habilidad, brujería. Hacer más daño, ¿vale? En este caso nosotros no nos vamos a estar curando, no nos basamos en curar. Esta build es muy basada en el daño, ¿vale? Entonces, poder de habilidad. Hacer más daño. Más daño todavía, no nos vamos a curar. Esto de aquí, hacer más daño a los que tienen ralentizaciones, porque vamos a tener el relay y vamos a tener las setas, con lo cual esto nos va a servir igual. Penetración mágica, por supuesto, y esto de aquí, pues no hay discusión, ¿vale? Porque esto es daño físico y esto es la única de estas tres que te da poder de habilidad, es esta. Así que, esta es la que nos cogemos. Y a partir de ahí, pues Trotamundos, movernos más rápido para poder ramear. Las pociones y los flascos nos dan más, lógicamente, porque esto es solo para los bufos de la jungla. Aunque podrías cogerte este si vas a ir de mid y sabes que tu jungla te va a dar los azules. O sea, por ejemplo, yo para ir de mid, para jugar con el FPN, me cogería la afinidad rúnica, sabiendo que ese azul me va a durar un 15% más. Eso está bastante bien. Luego, aumentar el daño por ciento, este es fundamental, es la habilidad más importante de todas y eso es lo que hace que descartemos toda esta rama. Y este de aquí, lo mismo, lo mismo que os he explicado antes, ¿vale? Esto no hay ninguna duda, esta build es bastante estándar y creo que funciona bastante bien. Timo jungla a P, ¿vale? Pues lo mismo, vamos a ir aquí a velocidad de ataque antes que daño porque el early de Timo en la jungla es complicado. Entonces necesitamos esta velocidad de ataque para que al principio podamos quitear un poquito y no recibir demasiado daño en la jungla. A partir de ahí, curarnos, poder de habilidad, opresor, este también es importante, es que con Timo esto es muy importante, ¿vale? Este de aquí realmente podrías hacerlo, pero en principio yo creo que te va a rentar siempre más esto porque la mayoría de la gente a la que tú ataques va a ir con daño ralentizado, ya que te vas a hacer tanto el marcelado como el relay. Entonces esto es muy bueno. Penetración mágica y el poder de habilidad, lo mismo. Ahora aquí lo único es que cambiamos el Trotamundos por Ciereza para que podamos hacer daño adicional a los monstruos de la jungla. Cambiamos el alijo secreto por afinidad rúnica para tener más tiempo el rojo y el azul. El sin piedad sigue igual y el juego peligroso lo mismo, ¿vale? O sea que es bastante parecida a la build en línea. La build de jungla para AD yo he optado por pillar un poquito de resistencia, ¿vale? Entonces velocidad de ataque, curación, curación. Esto es de caza recompensas porque vamos a ir moviéndonos por la jungla y esto nos viene bien. Y penetración de armadura y el de los daños físicos, ¿vale? Y aquí pues regeneración de vida, velocidad de movimiento por la maleza y el río, que es por lo que he optado por venirme por esta rama. Llegué a pensar ir hasta aquí y luego cogerme esto, ¿vale? Entonces llevar esto y esto y luego con una build que os voy a enseñar de daño híbrido sería posible con la trinidad y otros objetos de velocidad de movimiento. Ser una especie de loco del movimiento, ¿vale? Pero bueno, bonificación a todos los escudos y curación que recibas porque supuestamente con esto, con esto y con la hoja del rey y tal nos vamos a curar bastante para no sufrir en la jungla e ir siempre al 100%. Y regeneración de vida, bueno, se podría quitar esto y esto, poner esto, poner esto, ¿vale? Y sería una build bastante buena, ¿vale? De momento yo me la voy a guardar así. Esta es una build que te da mucha velocidad de movimiento y un poquito de regeneración de vida, que no está mal. Vale, y ya para terminar, la build de support que vamos a pasar bastante por encima porque es un rol que se juega muy poquito. Brujería, poder de habilidad, hacer más daño, poder de habilidad y poder de habilidad. Y esto de aquí, moverse rápido, pociones, recuperar maná porque vamos a estar spameando la Q. O sea, cuando eres support te basas en setas y Qs, entonces necesitas regeneración de maná, ¿vale? Por eso me he cogido esto. Lo de recibir más oro por el aliado más cercano. Y reducción de enfriamiento porque queremos spamear otra vez las Qs. Y esto de aquí, cuando nosotros lo hacemos burst, ¿vale? Nos da mucha velocidad de movimiento. ¿Esto por qué es? Porque nos vamos a mantener invisibles, vamos a meterle todo el daño que podamos y luego vamos a intentar o escapar o pillarles, ¿vale? Esto yo creo que puede ir bastante, bastante bien. Y bueno, estas son las maestrías. Esto es lo que yo he mirado. Hay otras mejores, seguro, pero son las que yo he mirado. Vamos rápidamente a las runas. Es que no quiero que este vídeo dure más de 20 minutos, ¿vale? Bueno, rápidamente, tengo... Vamos a ver el tema de la... No, perdón, las runas siguen igual, así que eso no lo vamos a repasar. Vamos a repasar los objetos. Me he hecho tres builds, ¿vale? Y son muy básicas. Aquí lo tengo bastante bien explicado y con esto yo creo que lo vais a entender perfectamente. Timo AD, es decir, Timo Rayman. Empezamos sin duda alguna con la preferencia, ¿vale? Nos va a dar 5 de daño al golpear y 3 de vida al golpear. Y sobre todo nos va a hacer llegar antes a esos objetos porque, como sabéis, esta es una build muy basada en tener muchos ítems. Y para tener muchos ítems lo primero que tenemos que hacer es farmear muy bien. Y para farmear muy bien necesitamos esto que nos va a dar mucho oro, ¿vale? Entonces iríamos a esto y dos espadas de Doran de primer objeto, ¿vale? Nos podríamos hacer la poción reutilizable en caso de que veamos que lo necesitamos, pero suficiente robo de vida vamos a tener. Con lo cual entre las runas, las maestrías que os he enseñado antes, que tiene mucho robo de vida, robo de vida, y estas dos cosas tendríamos suficiente. El pink, por supuesto, ahora es fundamental, el talismán y ya está. Entonces nos haríamos de primer objeto sin duda siempre la hoja del rey, eso seguro. Y de segundo podemos elegir o el mazo helado o el final del ingenio. Si estamos contra un melee yo os diría que me haría el mazo helado. Si estamos contra un ranked yo me haría el final del ingenio. ¿Por qué? Pues porque uno te da velocidad de ataque y resistencia mágica, que también si estamos contra un Vladimir o contra cualquier cosa así, pues nos iríamos a este. Y si estamos contra un Garen o un Darius, pues este, ¿vale? Para que no nos cojan, etcétera, etcétera. Estos son los core items, estos tres, ¿vale? Y a partir de ahí empiezan las opciones. Podríamos ir a una hoja del rey, ¿vale? Perdón, a una sanguinaria y mejorar la poción. Esta mejora, tengo que hablar de ella porque es muy importante, ¿vale? ¿Veis el toque de corrupción que pone aquí? Los hechizos y ataques de daño queman los campeones enemigos y infrigen de 15 a 30 de daño mágico durante 30 segundos. Esto es desde el primer momento en el que la upgradeéis. O sea que esto en early está muy roto, muy roto. Entonces podrías hacerte esto, 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 esto y mejorar esto. Y luego ya, con esto que has hecho, vas farmeando, te mantienes en línea y ahorras para pillarte la hoja del rey arruinado, ¿vale? Una vez tienes la hoja del rey arruinado, prácticamente puedes matar a cualquiera con todo esto. Y te va a dar muchísimo sustain, muchísima facilidad de farmeo y, bueno. Y a partir de ahí, cuando ya tienes estos tres, yo siempre me hago con esta build las botas de mercurio. Normalmente si tienen algo que me pueda ralentizar o tal, que casi todos los equipos lo tienen. Y si ves que no, pues te puedes ir a unas de velocidad de ataque, las botas de swiftness. De, perdón, de velocidad de ataque. Y luego, la sanguinaria es una opción, ¿vale? Esto más bien debería estar aquí. Vale, entonces aquí tienes otras situacionales, ¿vale? He puesto objetos situacionales, la coraza del muerto, es un ítem que va muy bien con timo porque te da vida, te da armadura, te da suficiente para aguantar. Y además, se beneficia la velocidad de movimiento y vas acumulando y, digamos que cuando te mueves mucho, al final le puedes meter una buena leche, ¿vale? Eso está bastante bien. La cuchilla negra es un ítem que también va muy bien con timo, ¿por qué? Pues te da daño de ataque, reducción de enfriamiento que te viene siempre muy bien, tanto para la Q como para las setas. Vida y tiene una pasiva, veis que es al infringir daño físico a un campeón, la cuchilla reduce su armadura en 5% durante 6 segundos. Se ha acumulado máximo 6 veces hasta llegar a un 30%, es decir, que le quitas muchísima, muchísima armadura. Y además te da velocidad de movimiento, con lo cual, pues para quitear e ir matando tanques, pues está muy bien. Este, para curarte más y resistencia mágica, pues puede ser una opción, ¿vale? Y el calibrador de stick te pasa un poco lo mismo, ¿vale? Es un... Digamos, es un ítem como para romper las previsiones del otro cuando piensa que te va a matar, es decir, tú tienes daño de ataque básico y vida. Y entonces él te empieza a pegar y de repente se te pone un escudo y lo que haces es, de repente le metes mucho más, ¿vale? Porque te da otro 25% de ataque básico y un escudo de tu 30% de vida máxima. Que junto con el mazo helado que te da mucha vida y el calibrador de stick que es mucha vida también, pues al final te juntas con un porrón de vida y un pedazo de escudo y te puede hacer ganar un 1 contra 1 muy fácilmente. Entonces, he hecho esto, he puesto antitanques para hablar un poquito de las últimas palabras, ¿vale? Que ahora tiene dos opciones, que es cuando te enfrentas a un tanque, como tal, con mucha armadura, pues tienes este aquí, ¿vale? El Lord Dominic. ¿Por qué? Porque tienes, pues la penetración de armadura y además un 15% de daño contra enemigos cuya vida máxima sea mayor que la tuya, ¿vale? Con un máximo de diferencia de 500. Entonces, es decir, cuanta más vida tiene en comparación contigo, más daño le haces. Y además la penetración de armadura, esto para Garen, Darius, todos los titanes, va fenomenal. Y este para ir contra Vladimir, que ahora lo que te hace es que puede dar heridas graves. ¿Qué significan las heridas graves? Que no se cura tanto, ¿vale? Este es un ítem que ahora me parece fundamental para muchísimos, muchísimos campeones que se curan un montón, ¿vale? Entonces, si tú vas contra algo que se cura mucho, te pillas esto. Y si vas contra magia, por ejemplo, yo que sé, un... no sé, una Nidalee o cualquier cosa así que te esté fastidiando con daño mágico. O una Lissandra en top o lo que sea, te harías un Sorbe Maleficios y lograrías a una Malmortius. Entonces, en resumen, esta build es muy sencilla, o sea, los iniciales son estos, hoja del rey, final del ingenio y mazo helado, esto siempre, unas botas a elegir. Y yo seguramente vaya a optar por una cuchilla negra, que me gusta mucho, y una sanguinaria, ¿vale? Pero la sanguinaria te da muchísimo daño a ataque también. Entonces, bueno, pues, si las cosas van bien, si tienes que jugar más defensivo, pues a lo mejor me iría un Calibrador de Stick o una Coraza del Muerto. Eso ya... y luego si tienen un Tanque Super Tanque, pues el Dominic. Y si tienen un Blimey o algo que se cura, o un Swain o algo así, el Recordatorio Letal, ¿vale? Bueno, esa es la builda D, vamos con la builda P, vamos a ver, esto lo he hecho muy sencillo, anillo de Doran, pociones y tal. Aquí creo que no te renta la poción de reutilizable, ya que no recuperas mana, y luego la builda D no merece la pena desde mi punto de vista. Creo que con dos o tres anillos de Doran, empezaría con uno o dos anillos de Doran, seguramente dos, y dos, o sea, empezaría anillo de Doran. Esto luego volvería a comprar y si voy bien, me compraría esto, si voy mal, me compraría otro anillo de Doran. Si estás estompeando en early, puedes ir a intentar el Mejai, funciona fenomenal. Que no, core items, vamos a ver, el Tormento de Liandry, prácticamente siempre primer item. Luego, el Relay, yo creo que es fundamental, el Relay con Teemo le da muchísima capacidad de matar y muchísima capacidad de escapar. Las botas del Hechicero, siempre, no hay duda, y el Rabadón, si te lo puedes permitir. Normalmente la partida no llega tan lejos como para el Rabadón y te quedas en estos tres ítems. Pero bueno, si la partida avanza, situacionales, tenéis el Zonia, ya sabéis lo que hace, es muy importante cuando juegas contra melés, como Zed, por ejemplo, fundamental. Contra Talon, fundamental. Bueno, y luego el Cetro Avisal, es un ítem que está muy muy fuerte para mí, para mí está genial, reduce la resistencia mágica de los enemigos cercanos, eso es muchísimo. Y además te da poder de habilidad y resistencia mágica. Si vais contra una AP, que es lo que os va a pasar en mid, por ejemplo, fundamental este. Y el Echo de Ludem, pues bueno, lo he metido porque es un ítem que le va bien a Teemo, pero yo normalmente no me lo hago. Y luego tenéis opciones de daño. Yo, uno de estos dos, tenéis que elegir, ¿vale? O bien el diente Nashor, por la velocidad de ataque, o bien la perdición de Lich. Es decir, si tú vas, por ejemplo, a la línea de top y te enfrentas a un Garen, yo me iría siempre a un diente Nashor. ¿Por qué? Porque te da DPS, es decir, daño continuado en el tiempo. Y en caso de que te enfrentes en mid, por ejemplo, a una Ari, yo iría a la perdición de Lich. ¿Por qué? Porque te da poder de habilidad y te da mucho Burst. O sea, esto es Burst y esto es DPS, ¿vale? Entonces queda clara la build, sería Tormento de Liandry, Relay y Botas. Y por ejemplo, una build de estándar en mid, sería Rabadon y perdición de Lich. Y un Cetra Vizal, ¿vale? Esta sería la build. Si te enfrentas contra un Cet, pues sería lo mismo, solo que en vez del Cetra Vizal, pues me pillaría el Zonius. Y si vas a top, pues seguramente será todo esto, lo mismo, igual. Y un Zonius y un diente Nashor, ¿vale? Y bueno, os he hecho una build ya para despedirme, una build híbrida que quiero probar, que todavía no he probado mucho. Empezaría, es más bien para la línea de top. Y sería, preferencia, bueno, esto empezaría igual que la de esto. Y luego iríamos a una build que es daño híbrido, ¿vale? Entonces empezarías por la pistola Essex, ¿vale? Para darte susten en línea. Luego iría a la hoja de Guinso, ¿vale? Que estos dos ítems juntos funcionan muy bien. Te dan muchísima velocidad, o sea, muchísimo poder de habilidad y daño de ataque. Y mucho robo de vida, o sea que está muy bien. Y luego me iría a una Trinity, ¿vale? Entonces a lo mejor te puedes hacer también la sable pistola y luego la Trinity, y luego ya irá la hoja de Guinso. Y de opciones, pues, poder de habilidad, ¿vale? O sea, todo esto he metido el static porque también va muy bien con esta build. Pero vamos, ahí podrías elegir unas botas de rapidez que junto con la Trinity, pues, hacen un buen combo. O irte a botas del hechicero que con esto funcionaría muy bien. Y esto es todo en realidad. Son los cambios que están habiendo, son las builds que yo creo que me haría. Y quería traeroslo porque tampoco quería retrasarme mucho. Por cierto, hoy es mi cumpleaños y entonces, por lo tanto, creo, no sé si lo he dicho al principio del vídeo o no. Quería traeros un vídeo un poquito especial. Y espero que os haya gustado, espero que os sirva, espero encontraros en los campos de batalla. Y ya me contaréis qué tal, espero vuestros comentarios porque quiero pulir todas estas builds. Quiero que me ayudéis vosotros a pulirlas y lo haremos juntos, ¿vale? Pues esto es todo, no os olvidéis de darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo y nos vemos.